Y ahora nos vamos a una exposición que viene desde Francia. Y viene desde Francia porque quien expone es el epónimo de este encuentro científico internacional. El doctor François Piusy es un hombre que durante muchos años viene esforzándose con gran éxito en promover la relación científica y tecnológica entre el Perú y Francia. Él es investigador de la Comisión de Energía Atómica de Francia y por ese motivo ha sido designado como epónimo de este encuentro científico internacional. Así que esas fuertes palmas son a la distancia para el doctor François Piusy, epónimo del Encuentro Científico Internacional número 22 de verano. Encuentro 2015 verano que estamos llevando a cabo en estos instantes. Él va a exponernos, el doctor Piusy, va a exponernos acerca de las relaciones científicas entre Perú y Francia. Gracias a las posibilidades que nos da en Internet, podríamos escucharlo. Buenos días a todos y agradezco a los organizadores que pusieron mi nombre, pero el nombre más importante, el más importante es la acción que hemos hecho con diferentes amigos que se llama La Puya de Rayón. La Puya de Rayón fue fundada en el año 2004. La Puya de Rayón fue fundada desde la reunión de todos los amigos que estaban o cooperantes en Perú o profesores probados en Francia. Primera diapositiva, por favor. ¿Aló? Sí, sí. Este está bien, ¿verdad? Entonces, la evidencia de la Fundación en 2004 resultó de las discusiones entre miembros de nuestro grupo, sea franceses o hermanas. Y había una coherencia sobre el diagnóstico y sobre la estrategia empleada. Desde ahí salió el proyecto de la Puya de Rayón. Bueno, después de la creación, vieron las cosas más difíciles y empezó la aventura de esta asociación civil. Entonces, como la aventura era empezar una cooperación internacional, además en el campo científico, fuera de las instituciones y apoyándose a los asistentes a lo largo de los años. Eso no era fácil, porque quiere decir que no íbamos a hacer mucho dinero para hacer las cosas. Pero, aún con las dificultades, hemos tenido el coraje de seguir adelante y jugar el papel de catalizador y de dirigir. Y hemos podido contar sobre amistades. Muchas personas nos ayudaron porque encontraron interesante un proyecto tan nuevo. La lista de esas personas sería demasiado larga, así que vamos a limitarnos a los que tienen papel activo en la Puya de Rayón. También, estas personas, las amistades, hacen que la Puya de Rayón es también una fuente de contacto científico. Las acciones científicas entre Perú y Francia empezaron en los años 60 con las acciones de los doctores y profesores y con la cooperación del profesor Victor de la Torre. Muchos hombres y francés fueron enviados para enseñar y cooperar con diversas universidades de Lima. De ahí un y de algunos de ellos salió la idea de la creación de la Puya de Rayón. Hay también que sobresaltar que la Puya de Rayón se suma a otras dos cooperaciones institucionales temáticas entre Francia y Perú, el Instituto de Investigación sobre el Desarrollo y el Instituto Francés de Estudios Antiguos. También tenemos que agradecer a la Embajada de Francia, que desde el principio nos ayudó en la cooperación. Así que otras instituciones como el CEDRES, la mesa de Shinji, la Fundación Anunciencia y otras que estoy oyendo. Muchos estudiadores europeos de España, Alemania, Suecia, Bélgica, nos han ayudado mucho y la Puya les agradece por todo el trabajo que fue hecho. Próxima diapositiva. Acá tenemos las personas que forman el nuevo activo de la Puya de Rayón, empezando por su presidente, Robert Batiste, que es el más viejo, que es el actual presidente, Frédéric Jean-Josóz, que es el ex-presidente, otros candidatos y profesores destacados, y como Francia es el país de la novela, todos conocen los tres mosqueteros, y acá tenemos que hacer tres mosqueteros que, como saben, en la edad son cuatro, es decir, Robert Batiste, Frédéric Jean-Josóz, Alain Scholl y Iones. Próxima diapositiva. A través de la Puya, desde el principio, conmovió la importancia de la investigación. Creemos que en la universidad hay que tener investigación, es muy importante. Entonces, ahora la visita de forma universitaria está reconociendo el papel del profesor investigador, lo que nos trae, es muy importante. La Puya sucede que el área se ha aplicado muy rápidamente para que todos los jóvenes y ciertos peruanos que acaban de empezar la reunión o que se quedan afuera, en Brasil, en Europa, en Estados Unidos, con un doctorado en ciencias, puedan conseguir un lugar donde enseñar e investigar la mente. También queremos resaltar que el desarrollo de ciertas actividades de investigación requiere una masa crítica de recursos humanos que a veces no se encuentran en el suelo de la ciudad. Así es que es muy importante que se crean núcleos temáticos, volvurando a miedos de diferentes universidades. Esto es fundamental para alcanzar un nivel internacional en muchos centros. Próxima diapositiva, por favor. También en el diagnóstico que habíamos hecho, la falta de instrumentos era uno de los puntos débiles de la ciencia. Ahora, esto se está solucionando, sobre todo con financiamiento del consenso de ejercicio. Pero todavía, sin embargo, falta tener una capacitación de técnicos e ingenieros en el mantenimiento de instrumentos, como por ejemplo, los mismos cocos estueltos de Marino. Y además, pensamos que ciertos equipos ubicados se deberían impartir entre diversas instituciones. Lo que es cierto, lo es fácil de organizar. Y también, por necesidad, para reanudar investigadores e ingenieros, suscita la creación de plataformas benificadas y edificadas, más lejos de las cuartos. Y también, les voy a dar enlaces como la de Aces, como la industria y el mundo económico. Próxima diapositiva. Entonces, ahora vamos a hablar de los lobos de la bulla, que ahora tiene 11 años de vida. Estamos en el 2015. Nos vimos, nosotros, en las conferencias internacionales de CECA, que tuvieron lugar en los 15, los 19 y los 12. Y eso fue, fueron importantes esas conferencias, porque fue en el lugar de intercambio de estudiantes con investigadores de diferentes países latinoamericanos y de ERO. Y entonces, de esos contactos, salieron acciones y también tesis en diferentes países europeos. Tenemos que agradecer mucho a Jaime Ábalos, que hizo que CECA 2015, que es la idea segura organizada, y que ahora lamentablemente nos dejó un micro-sociedores. Tenemos también, como logro, la capacitación de muchos estudiantes peruanos en Francia, que hicieron un PHG en materias en física en Francia. También hemos enviado bastantes equipos, y acá en la imagen pueden ver las primeras cosas que hemos enviado en el 2015. Y, sobre todo, lo más importante fueron los láseres, porque ellos se hicieron para desarrollar actividades de investigación. También hemos capacitado a profesores en el campo de la nociencia, en la Escuela Temática Están, en Córdoba. Hemos desarrollado acciones de investigación con el método de análisis de superficie con razas, que se llama NICS, en diversos laboratorios, en la PUCC y en la UNI. También hemos obtenido financiar ayuda de la ciudad de Cachán talleres de construcción de espectrómetros de bajo costo. Esto se realizó en la PUCC, como el profesor va a traer por ello. Otro, por todo, muy importante era la creación de la red temática nano-bandes, que tenía como reto de desarrollar la cooperación en nano-ciencias entre los países latinos. Y también, por fin, la traducción y aplicación de huito de referencia sobre física de seis conductores en América Latina, y el editor es la Universidad NAM de México. Pronto, una diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, de historia corta, pero intensa, de la cuya tratando de la alfomología. Entonces, podemos ver acá que el punto importante fue el CECTA 2006, que se desarrolló en la PUCC. También se pueden ver los frentes talleres de nano-bandes, los 10 hasta 2014. Pueden ver las otras CECTA. Y también, en todo eso, hay la capacitación de estudiantes, trabajado hasta ahora, hay estudiantes que están haciendo sus tesis en Francia, especialmente en Colón. También desarrollo de experiencias en LIPS, pro-escencia y nano-ciencias. Próxima diapositiva, por favor. Ahora, un poco de... El método de LIPS es un método óptico de caracterización de su superficie, basado en la emisión de plazones. Tenemos en el Instituto Laboratorio de Alto Nivel, que desarrolló en gran parte del Instituto LIPS, el punto de curiosidad, que es esa imagen que tenéis acá. Entonces, entonces, hemos pensado que hubiera sido interesante desarrollar este método espectroscótico en Perú. Y eso se hizo en el CECTA, después de la conferencia CECTA, con la donación de enlaces. Y acá vemos la primera aplicación, en la imagen de derecho, de derecha, veremos, en la visión que era el análisis elemental de las superficies y la máscara de la cultura porche, por Rubén Sánchez en la diócesis. Y eso ahora se va más allá, y hay un proyecto, un proyecto Eficentro, que va a empezar este año en la universidad Sánchez en la parte de Búsqueda, sobre arqueometría, que va a crear también este espectador proximal diapositiva. Bueno, un poco de descripción, se han oído antes. Acá tenemos dos países que participan en Ano Andes, que casi todos están en el ámbito andino, pero hay dos que están fuera, como México y Costa Rica. Todos los otros de este fueron la creación de cursos virtuales en la nociencia, y también talleres, que tuvo lugar desde el 2010 hasta el 2014, que han logrado la capacitación de más de 200 estudiantes de casi todos los países que están en el ámbito andinoamericanos. Proximadamente, los de Chiquito, por favor. Acá tenemos un ejemplo de un taller de Ano Andes que tuvo lugar en Quito. Donde hemos visto la imagen de la taller de caracterización de anopartículas con los estudiantes que participaron y también los profesores Sara Adalves de la Universidad de Buenos Aires y Ana Inventes del CNRS del Instituto Nelly. Y ahora otra imagen donde nos ve la entrega de premios para las buenas presentaciones por la Fitch. Estas presentaciones por la Fitch dan lugar a estudiantes de presentar su trabajo y de ver cómo está evaluado por investigadores de diferentes países. próximamente el tiempo. Entonces, antes de hablar del libro que ha sido traducido, este libro de física de semiconductores y componentes electrónicos fue traducido de manera enébola por 15 investigadores y profesores de América Latina y España. Entonces, hay que decir que el libro tiene mil partes. Próxima vamos a hablar de los desafíos que nos parecen importantes. La organización de la ciencia y de la tecnología para vivir mejor es algo que surge en muchos países. Entonces, hay que trabajar para encontrar algunas soluciones por los desafíos sociales que son que se encuentran en la salud, agua, energía, agricultura, calentamiento del medio ambiente. Otro desafíos que vemos son los contactos y los proyectos entre industrias y iniciatores y profesores. Sobre todo, hay que lograr añadir valor a los productos de la minería, empleando nada más y que las comprobacen en Chile, Argentina y Brasil con una cooperación entre universidades y universidades. También el desafío es de combinar logros tecnológicos actuales para encontrar nuevas soluciones tecnológicas y utilizar las fuertes de la miedad, los datos tecnológicos y los métodos para la innovación. Entre ellos podemos ver la ciencia colaborativa que tiene mucho desarrollo ahora y que es basada en la interdisciplinaridad entre física, clínica, materiales, biología, ingenieros, biólogos, biólogos. También hay que el desarrollo de las plataformas tecnológicas colaborativas y de acceso a tiempo como la electrónica Arduino y los FATRAP orientados a diversos ciencias. Muy importante también en este participante asiento colaborativo también se llama Krauss-Utine en inglés que permite tener recursos fuera de las instituciones. Y también importante las nuevas técnicas como los accesorios 3D y también los objetos que comunican con el interior. Y no hay que olvidar que la ciencia es pura y que como tal debe tener más facilidad en la sociedad y eso desde el esfuerzo de él. Por ejemplo en la docencia hay el efecto de nano Schoon y no próxima de Giro. ahora los políticos que queremos impulsar entonces por ejemplo esta creación de estructuras de ciencia y tecnología comunes centros de interés y de hidroalcismo entre ellos podrían tener un centro de capacitación física y de alimentación de nanomateriales un centro de capacitación en mantenimiento de equipos un centro de biotecnología y de asociación biodiversidad de salud de New York también distanciar su investigación científica alternativa esta es la financiación de manera de fabricar sus propios y sus autoequipos y en la innovación aprender a jugar a crear en la imagen tiene un ejemplo espectáculo de base de costa con la lucidia realizado por el grupo de Eduardo Montoya en el campo y por fin hay que ver cómo ver las picos empresas básicas en ciencia y tecnología esas empresas son importantes por la independencia de muchas áreas y pueden tener como consecuencia la posibilidad de dar a las instituciones que conocen para eso habría que estudiar proyectos existentes tal como los y la red enamorada y poner en marcha los centros adivados que favorezcan la innovación y la transferencia a la industria próxima a los de Chile entre los colectivos tenemos también el taller internacional sobre todo de análisis que debería tenerse el año próximo y también la capacitación física médica entre el INST que es instituto nacional de ciencias técnicas totales del CEBA con el INPERN para capacitar físicos en física médica también proyectos de capacización en críticas de ideología con el INPERN están los grupos de tener por medidas directas especialmente sobre las altas de milenias también están las medidas de flexencia de la vegetación con drones y eso lo hace Ismael Moya con colaboración con el instituto nacional de la lapa también hay que desalgar un sistema ideal de baja entonces en la imagen podemos ver un drone utilizado por instituto nacional de la lapa y hay pájaros que van muy content que alguien venga en su lugar que lo toma como un competidor es la imagen que ahora pero pueden ver que también los pájaros ven que la tecnología a veces no es buena también como proyecto definir a dos centros diferentes universidades y por fin vamos a estar involucrados en el taller internacional OPA mini sobre método ORIX que será coordinado con la escuela politética nacional de equipo próxima que nos tiene entonces desde el 2011 que también es el área internacional de la luz y las tecnologías basadas en la luz entonces la importancia de eso porque vive en el sitio de este año basado de la luz y todavía no hay un punto de contacto en Perú para las celebraciones locales entonces les invito a participar en estas celebraciones y entonces que ciencia y estructura y ahora en país hay una exposición de afiches en las lejas de la escuela de ingeniería de física y química sobre los minerales más de las sociales o minerales y también la forma y entonces había eso que me parece muy importante por Perú se llama la lodo de oxígena también se llama san de oxígena o la roja de oxígenas gracias doctor François Poassi epónimo epónimo de este encuentro científico internacional es decir modelo que proponemos a todos los peruanos interesados en desarrollar ciencia y tecnología para que el Perú tenga un desarrollo humano y sostenible en eso estamos pensando y sin duda muchos de ustedes pues piensan en hacer estudios en el extranjero y ahora como dijo el doctor Modesto Montoya hay más posibilidades que en el pasado parte significativa de este avance se debe a el programa de becas presidente de la república a la oficina de becas de posgrado del programa nacional de becas que está representado en este momento por nuestro muy apreciado amigo el doctor Max Tello Charum él va a traer las buenas noticias sobre las becas presidente de la república las palmas son para él en estos momentos doctor Max Tello Charum por favor buenos días con todos estoy muy contento de estar acá en este evento científico organizado por un apreciado amigo y colega el doctor Montoya vengo a hablarles sobre algo que es muy probable que la mayor parte de ustedes hayan escuchado hablar o sea que es la beca presidente de la república por favor algunas preguntas básicas levanten la mano quienes han escuchado hablar de la beca presidente de la república genial eso nos reduce eso reduce mi presentación en un cuarto segundo levanten la mano quienes tienen hasta 36 años o sea tienen hasta 36 años ok ok ustedes son mi grupo objetivo para tener una beca presidente de la república hay que tener hasta 33 años para una maestría y hasta 36 años para el doctorado ahora levanten la mano quienes estuvieron en el tercio superior en su universidad ajá todos increíble es ok para tener una beca presidente de la república hay que haber estado en el tercio superior en la universidad y la última para que no no le vaya a dar calambre no le doy la mano este levante la mano quienes tienen una carta de aceptación lista para presentar al PRONAVEC para para su beca presidente de la república ajá eso es lo único que les falta la carta de la carta de aceptación de la universidad bien ok voy a tratar de hacer un video de hacer una presentación lo más simple posible y didáctica la computadora tiene sonido ¿verdad? entonces vamos a comenzar con algo que hicimos en el mes de noviembre del año pasado o sea de mil novecientos del dos mil catorce perdón este el pues play el tercer file feria internacional de posgrado beca presidente para que tengan idea de que ya f ya 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 ok ahí va volumen bueno ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agradecemos por haber venido a este país que con pujanza ha enviado a casi mil peruanos quienes se encuentran estudiando sus maestrías de doctorados en muchas de sus universidades y en las que aún no existen becarios. Probablemente lo harán a partir del próximo año. Me parece muy bien porque tenemos oportunidades en las que pasan los alumnos que están agresando y que tienen este potencial académico para lograr un poco el desarrollo del país formándose fuera de nuestro país. Y así poder reaccionar y tener más conocimientos y lograr eso, lograr ayudar en el desarrollo del país con su profesión y también trabajando con los ministros, no solo dentro de su comunidad, sino también fuera. Poderse a la venta de la justicia de la República, uno de ellos puede cumplir con su sueño, de ser muy profesional y de tener la capacidad de vivir y llevar nuevamente la tecnología y la industria, el área de la justicia de la justicia acá en el Perú. Poderse a la venta de Estado a la justicia de los ejemplos que siempre están realmente se muestra. La Universidad de Canadien 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 y creo que tener un apoyo nacional para los estudiantes financieros y también darles la exposición a otras universidades es extremadamente poderoso. Los Peruvianos están muy listos para la educación. Es realmente genial. El interés es increíble. Y deberían estar muy orgullosos. Necesitamos un espacio más grande porque hay tanta gente. Es muy tenchante, en verdad, de poder saber que existen programas de gobierno que puedan apoyar a todos los jóvenes estudiantes. Y realmente es muy sorprendida y con todas las novedades que existen y todo el apoyo de las universidades y de gobierno que se está creciendo. Una gran iniciativa y una gran oportunidad para todos los jóvenes que no contamos con los recursos poder acceder como el único requisito de ser destacado y tener bastante estudios en los computadores reales por desarrollarse bien profesionalmente, moralmente, y el adquirir los pasivos de conocimiento se genera con participación aquí en Perú junto a cuando estudiamos. Estudiar ahora una maestría, un doctorado en las mejores universidades del mundo ya prácticamente es una realidad en el Perú, ¿no? Y eso demuestra que, de alguna manera, la educación está por buen camino y mejoras. Como me parece que es una gran oportunidad para nosotros como jóvenes y que tenemos las ganas, ¿no?, de la necesidad del arte y poder mejorar, ¿no?, de los procesos de trabajo para el fin mínimo, ¿no?, que en los debates y en el que se hace, en el que se hace, en el que se hace. Veo ustedes ofertas en Australia y veo que también las autoridades y la calidad de estudio ahí es buena. Es una buena, es una buena sensación. Bueno, estoy interno en la Universidad de México, porque soy ingeniero. Y, bueno, sobre todo, las cosas públicas, las cosas, las cosas, las cosas, las cosas. Eso es bastante interesado, poder ir a este árbol, porque, bueno, en mi caso es que debería ser petrógrimas naturales y me encanta lo que, bueno, lo que es extrañado en cuanto va la nación. Gracias. Gracias. Nuestro profundo agradecimiento a todos los participantes y dejar a sentado que el Ministerio de Educación continuará trabajando por el progreso y el desarrollo de la educación superior de más que más. Bueno, creo que una imagen vale más, un video vale más que mil palabras, ¿no? Es a través de este video que he querido mostrarles lo que hemos avanzado en beca presidente de la República. Vamos a ir a la presentación que está arriba, extra, sí, por favor, que quiero simplemente mencionar unos cuantos, unos cuantos, unos cuantos, uso unos cuantos cuadros. ¿Avanzamos? Bueno, como ustedes saben, beca presidente de la República es parte del programa nacional de becas y crédito educativo, que es un ente del Ministerio de Educación del Perú. ¿No? ¿Siguimos? ¿Qué es beca presidente de la República? Es una beca integral para realizar estudios de maestría o doctorado que busca fortalecer el potencial humano peruano en las mejores universidades del mundo. Los países que desarrollan son países que no solamente invierten en tecnología, sino también invierten en los recursos humanos. Beca presidente de la República lo que hace es poner al alcance de la mayor parte de nuestros profesionales la posibilidad de seguir una maestría o un doctorado en las 300 mejores, perdón, las 400 son las mejores universidades del mundo, ¿no?, según los rankings. Lo hacemos de esa manera para garantizar que los estudios que siguen los jóvenes sean de calidad. Entonces, usamos los rankings internacionales como parámetro. Bueno, seguimos. Las becas de posgrado tienen como objetivo principal fortalecer la profundización de los conocimientos obtenidos en la educación superior, así como fomentar la investigación científica y la investigación y innovación tecnológica con el objeto de responder a las necesidades de desarrollo del país en especial las existentes en su lugar de procedencia. Ya tenemos 150 egresados de beca presidente de la República que ya volvieron y en total hasta ahora tenemos mil, mil, este, alrededor de mil becarios, ¿no? Gran parte están fuera. Esto es una tarea no muy simple porque es como manejarse un par de escuelas de posgrado dispersas por el mundo, ¿no?, en este, en diferentes partes y hacerles monitoreo a eso, ¿no? Nuestra oferta en este momento es la mayor oferta de becas de posgrado que hay en Perú. O sea, nosotros podemos becar hasta mil estudiantes por año. La verdad, nunca hemos llegado a esa meta en términos de beca presidente porque nuestros requerimientos son bastante exigentes, ¿no? Para comenzar deben tener un tercio superior en sus universidades. Segundo, deben tener una aceptación de una universidad top de las mejores universidades del mundo, ¿no? Y deben tener máximo de 33 años para una maestría o máximo de 36 años para un doctorado. Conseguirse una carta de aceptación tiene mucho que ver con el currículum, con los antecedentes del postulante, ¿no? Lo hacemos de esa manera porque el conseguirse una carta de aceptación para nosotros es clave para demostrar que esta persona realmente tiene el interés y tiene la fuerza y tiene toda esa tenacidad que es necesaria para lograr un estudio en el exterior, ¿no? Yo comparo a los estudiantes de beca presidente de la República con otros tipos de becarios que tenemos y son gente muy, muy luchadora, muy tenaz, ¿no? Y muy entradora, o sea, que son las cosas que uno requiere para realmente salir al mundo y estudiar y hacerse de una carrera y un nombre. Seguimos. Tenemos mil becarios por año, ¿no? Estos son los principios de beca presidente de la República. Se convoca en todo el país la convocatoria y la selección es regional. En realidad hay diferentes pasos en la convocatoria. El paso, pero el documento clave, la llave de la puerta de beca presidente de la República es la carta de aceptación de una universidad top. Y después se pasa por una serie de procesos de análisis documental y de entrevistas. En las entrevistas, las entrevistas no las hacemos nosotros, y nosotros invitamos a profesores principales de todas las universidades de las regiones, ¿no? Pronavec tiene oficinas en todas las regiones del Perú y para ser exacto tiene oficinas en todas las provincias del Perú. Entonces tenemos personas que están dispuestos a darles información a los candidatos en todas las provincias del Perú y están permanentemente buscando talentos para poder enviarlos fuera. De esa manera hacemos un programa mucho más inclusivo. En general, para que tengan una idea, el 70% de los becarios de beca presidente son de las regiones. Las becas son principalmente en carreras de ciencia y tecnología, ingenierías, telecomunicaciones, informática, salud, ciencias de la salud, como dijo una joven ahí, ciencias de la educación, ¿no? Básicamente en esas ramas de conocimiento. Nuestro grupo objetivo son profesionales con insuficientes recursos y alto rendimiento académico. El concepto de insuficientes recursos es un concepto relativo, es decir, llamamos insuficientes recursos a familias que tienen un ingreso personal mensual de hasta siete sueldos mínimos. Entonces son algo así como 750 por 7, unos 5.200 soles por persona por mes. Es decir, si en una familia, si el muchacho vive solo, lo máximo ingreso que puede tener es 5.200 soles. Si vive con su mamá, 10.400. Si vive en 3 en la familia, 15.600. Estamos apuntando no solamente a los sectores menos favorecidos de la población, por supuesto, que son prioritarios para nosotros y eso se muestra en el scoring, sino también estamos apuntando a todas nuestras clases medias, ¿no? Somos muy conscientes de que no solamente es materialmente imposible alcanzar una vez, es estudiar a Harvard o a Sorbonne o a la Complutense, no solamente es muy difícil o imposible para una persona de los sectores menos beneficiados de la población, sino también para gran parte de nuestra clase media, ¿no? Entonces, nuestro rango de beneficio es bastante alto. Y estoy seguro que la mayor parte de nosotros acá, de sus hijos o de ustedes mismos, son parte de nuestro grupo objetivo, siempre y cuando tengan su tercio superior, ¿no? Después, y el alto rendimiento académico se mide por el tercio superior, más otros criterios como, por ejemplo, si ha hecho publicaciones, si ha participado en eventos, si ha participado en conferencias como esta, ¿no? Cuando le damos un certificado a una conferencia como esta, es importante para nosotros, si ha hecho cursos especiales, etc. Cubrimos el acceso a la permanencia y la conclusión de los estudios. Es una beca integral. Realmente es considerada la mejor beca que hay en el mercado en este momento, en Perú. Y es muy por encima de muchas becas que recibimos de la cooperación y becas que se producen en otros países. Porque sabemos que no contamos con los recursos de las personas como recursos complementarios, por ahora. Supongo que conforme el país vaya creciendo, vamos a ir más hacia créditos educativos y menos becas, ¿no? O sea, pero sabemos que por ahora no. Y las universidades son universidades que están en los rankings, ¿no? Podemos seguir... El siguiente slide, por favor. Siguiente. Ya. Esto es lo que cubre nuestra beca. Cubre el pasaje de ida y vuelta internacional. También el pasaje de la región, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene de Iquitos, ¿no? Toma un pueblo a Lima al comienzo y de aquí se va a Francia, ¿no? Y al final, ¿no? O sea, vuelve de Francia a Lima y de Lima a Iquitos. Una subvención por alojamiento, movilidad local y alimentación, seguro médico, materiales de estudio, costos de titulación, hasta 10 semanas de enseñanza del idioma inglés o cualquier idioma. Es decir, esto es algo complementario. O sea, no significa que la persona pueda irse con el idioma incompleto. Siempre les pedimos que tengan la condición de idioma incompleta. y todos los gastos y costos de matrícula y de estudios. Bueno, ¿qué más tenemos? Yo sé que no tenemos mucho tiempo. ¿Qué dice el siguiente slide? ¿Puedo pasar al siguiente, por favor? Pasa. ¿En qué universidades puedo postular? ¿En qué países? En casi todos los países que tienen universidades en el mundo. Que son top en el mundo. Por ejemplo, la mayor parte de nuestros estudiantes están en universidades españolas, están en universidades chilenas, argentinas, en América Latina, en México, en Colombia, y están en Estados Unidos. Tenemos estudiantes en Hopkins, en Harvard, Stanford, y universidades francesas, universidades inglesas. Ahora estamos mandando gente a Italia, a Alemania. Hay una beca especial que es para Alemania, que se llama Beca Leprona, que la hacemos en cooperación con el DAD, que es la agencia que tiene que ver con las universidades alemanas. Y próximamente vamos a mandar unos 10 chicos a través de esta beca. Y así sucesivamente. O sea, podemos enviar a muchachos a cualquier universidad que esté en las 400 mejores posiciones en los rankings. Siguiente. Estos son los rankings que usamos. El Academy Rankings of World Universities, el QS World University Rankings, y the World University Rankings. Ok. ¿Qué más? ¿Qué seguimos? ¿En qué universidades pueden hacer mis estudios? ¿En las universidades elegibles por el PRONAVEC? Siguiente. El público objetivo son ustedes. ¿No? Límite de ingreso mayor a 7 remuneraciones mínimas vitales, pero cápita familiar mensual. Tienen que tener alto rendimiento académico. Siguiente. ¿Cómo se postula? Se postula online en nuestro website, que es www.pronavec.gov.pe. Buscan el link de preveca presidente de la república. Y ahí tienen todas las instrucciones para postular. Hasta el año 2014, la postulación era en WAVES. Es decir, en OLITAS. O sea, se abrió una postulación y se cerraba. A partir de la próxima semana, estaremos abriendo la postulación de este año. A mediados de semana, probablemente. Y va a ser una sola postulación. Les explico. Apenas el candidato tenga su carta de aceptación y todos los documentos, va a poder meterlos a la base de datos online. ¿No? Y este... Nosotros abrimos la base de datos con notario público cada dos meses. Es decir, el 28 de febrero abrimos, el 30 de abril abrimos, el 30 de junio abrimos, y así sucesivamente. Y a partir de eso, el comité de validación valida los expedientes y ve si estos candidatos que tenemos son viables. Después se pasan por una empresa privada que analiza la veracidad de los expedientes y una entrevista que analiza la idoneidad de los candidatos. La entrevista es importantísima porque ahí el candidato demuestra su capacidad, qué realmente quiere de esos estudios, ¿no? Y no que está simplemente tratando de salir a conocer el mundo, ¿no? O sea, uno debe tener un plan, ¿no? ¿Qué se necesita para postular? Su copia de su DNI, su carta de aceptación definitiva, no aceptamos cartas de aceptación condicionales, el plan de estudios, ¿qué van a hacer? Su tercio superior, ¿no? Documentos que acrediten su buen perfil profesional, declaración jurada de no registrada antecedentes policiales, judiciales y penales, una copia simple del grado académico, etc. Ya, entonces, bueno, ese es lo que... Siguiente, para terminar, declaración jurada de contacto con buen estado de salud, certificado de salud mental, porque no queremos que sufran algún tipo de desadaptación extrema cuando están estudiando, sus certificados de idiomas y su experiencia laboral y una ficha socioeconómica. Eso es el requisito, ya mil chicos lo han hecho. Salimos de ahí y salimos al directorio para mis últimos remarks. Y ya, este... ¿Qué tenemos ahí? ¿Ideo presentación casi? Creo que ya terminamos. Bueno, estamos para servirles en el PRONAVEC y para que prueben y desea la universidad de sus sueños. Gracias. ¿Qué es el momento, por favor, para darle el diploma? Gracias. Muchas gracias al doctor Max Tello. La señorita Jacqueline sale en estos momentos para hacer la entrega del certificado, del diploma que expresa nuestro sincero agradecimiento y las palmas de cada uno de ustedes que remarcan este afecto que tenemos y esta importancia que tiene para todo el país las becas Presidente de la República. Como dijo uno de los jóvenes que aparece en el video, ahora es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!